Muy bien, y seguimos sobrevolando con el helicóptero de la provincia de Entre Ríos, las costas del río Paraná, y en este caso estamos en la isla, frente a la ciudad de Paraná. Tremenda imagen que podemos observar desde arriba en lo que son las islas, todo seco, impactantes imágenes que registra el diario de Paraná.